Físicamente están bien los chicos y tenemos jornada todos los domingos por ahora y bueno, como ves están practicando día a día. ¿Y ya están todas las categorías conformadas en este club? Sí, ya tenemos 2005 y 2006 que también están practicando. ¿Y más o menos cuántos jugadores tienen por categoría? Y 15, 16. Y estamos juntando 2006, 2007, porque el máximo de jugador son 16 por categoría y algunos ya están completos. Tengo la suerte de que tengo unos buenos jugadores y dentro de todo se manejan bien todos los chicos. No ponemos objetivo ni de salir campeón ni nada, más nos fijamos en trabajar en lo social, que es seguir los chicos, tener a los padres todos juntos. El trabajo más es social. Siempre me gustó dirigir chicos y cuando me tuve el tiempo me quedé, ya hace 11 años que estoy así. Es lo que me gusta. ¿Cuántos años tenés? Seis. ¿De qué jugás? De dos. ¿De qué cuadro sos? De Boca. ¿Vos cómo te llamás? Mariano. ¿De qué cuadro sos? De Boca. ¿Y cuántos años tenés? Siete. ¿Hace mucho que jugás acá? Sí. ¿Y en qué parte de la cancha jugás? En medio y en la vida. ¿Te gusta hacer goles? Sí. Bueno, ¿vos cuántos años tenés? Ocho. ¿Y de qué jugás? De ocho. De arriba. Arriba. Y escuchame, ¿te gusta hacer goles? Sí. ¿Y con tus compañeros te divertís? ¿En qué categoría jugás? Eh, 2003. Bueno, ¿y cómo es jugar acá con tus compañeros del barrio, con los chicos de la escuela? Divertido. Bueno, ¿vos de qué jugar sos? Eh, Boca. ¿Y cuántos años tenés? Eh, siete. ¿Y en qué parte de la cancha jugás? ¿Y en qué categoría? En 2003 y en el medio. ¿Cuántos años tenés? Cinco. ¿En qué categoría jugás? En la 2005. ¿De qué club? De barbina. ¿Quién te trajo? ¿Tu papá a jugar acá? Sí. ¿Quién es tu ídolo? Mi papá, mi mamá, mi... Mi... ¿Te gustaría jugar en la selección como Messi? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!